Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Y yo cuando leí dije, no, el doctor va a estar retuiteando a algún conocido amigo que nos sigue a él. Y no, le estaba pasando a usted. Sí, yo tengo la costumbre, por varias razones, tengo la costumbre de tratar de hacer todo lo que tiene que ver conmigo mismo en la medida en que tenga tiempo. Porque es una buena manera de mantenerse con los pies en la tierra. Porque cuando uno se dedica a tener, entre comillas, asistentes, a men de que hay que pagarlos, salvo cuando sea funcionario, uno empieza a perder noción de las cosas. Y lo de ayer fue una cosa notable, porque vale la pena compartirlo. Llegué para hacer un trámite de transferencia de auto, ¿no? Me compré en el auto usado y llegué para hacer el trámite de la transferencia. Todos los papeles organizados, el empleado, espectacular. Apenas llegué, me atendió, me haganudísimo Mauricio, de primera. Tenía todo ordenado, no me podía creer, le digo, mirá, Mauricio, me ha dicho que soy abogado. Entonces, me quedé cuando quería ofrecer pruebas en el juicio. Aún así, era tanto lo que había que revisar, que no está terminado, literalmente. Era tanto que estuve dos horas por reloj. Pero dos horas por reloj, y además pagando una montaña de plata, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo civilizado, acá transferir un auto, aunque sea usado, sale una fortuna. Pero una fortuna es una cosa increíble lo que pasó. Y lo quise compartir con todos, porque de alguna forma es el esquema que está aprovechando mi ley, básicamente. Y es que está aprovechando nuestra furia ciudadana. Nosotros tenemos furia ciudadana, porque ricos y pobres, gente que vive en el campo o en la ciudad, instruidos o desinstruidos, todos, de una manera o de otra, sufrimos a un Estado que nos odia. Nos odia, todo es complicado, todo es complejo. Se nos ocurre andar en auto y nos cortan las calles. Y si no las cortan los piqueteros, lo corta el intendente, se ponen plazoletas en calle que son para autos. O sea, todo es una especie de monumental lío que realmente nos da bronca. Yo creo que la serviduría está en modificar eso, no en hacer explotarla en el país, sino en modificarlo. Y, por ejemplo, ¿por qué es tanto lío para transferir un auto? ¿Por qué tanto son puestos para todo? Es increíble, que es tan tortuoso. Además, tú imaginas su trámite, se dejen plazos, ya tendrían su trámite. Y lo tuvieron dos horas. Imagínense que para él no tiene esa fortaleza de ahorrar los papeles, repasar... No, además... No vuelves loco. Nacho, además, fíjense que no tuve que esperar un segundo, porque de ahí no había nadie. Y el empleado era Gardel con Le Pérez en orquesta. O sea, el empleado era buenísimo, no bueno, buenísimo. Y aún así, está la burocracia, pero no por culpa de las personas, sino la burocracia por culpa de los papeles que algunas personas inventaron para justificarse y para cobrar, ¿no? Que uno se tiró dos horas, y esas dos horas quizás yo no quiera el día que me esté muriendo, ¿no? ¿Dónde fue el trámite? ¿Dónde? Ahí en la calle Paraná, entre Córdoba y Viamonte. ¿Es que es un registro ese o es otra dependencia? Es un registro de propiedad de automotor, por supuesto, un registro de un político. Aunque vio que era el registro de propiedad de automotor, suelto de políticos. No le voy a decir de qué político es, porque es archiconocido. A mí figura ahí en el cartel, no hay ningún tipo de cosa oculta. No sea cosa que se enoje y me traba en el trámite. Así que no voy a decir quién es para ahora. Dios me lío, Dios me lío. Es una cosa de locos. Y no ha terminado el trámite. Ha sido ministro, ha sido ministro. No, después de dos horas y de pagar la montaña de plata que pongo, la cajera me dice, mire que esto no terminó. Usted tiene que venir la semana que viene si no hay ningún inconveniente. Y además va a tener que pagar la erradicación en capital. Porque como el auto viene de provincia, tengo que pagar erradicación en capital. Además de todo lo que ya pagué. Yo le aseguro, Nacho, es una locura. Es una locura. Le digo al mundo, el 0,4% del valor del auto. Es una locura. El tipo va a hacer tres papeles. Dios me lío. Y encima, espere, espere que le redondeo. Porque uno de los tantos trámites que tuve que hacer ahí porque no está en la red, y voy a aprovechar para pasar un aviso, es una cosa que se llama Unidad de Información Financiera. La Unidad de Información Financiera, la UIP, es un organismo que se supone que debe evitar que la gente lave dinero. No, pero a eso no los investiga, los K, los K. Si es K. No, a eso voy. Entonces, nosotros, para que usted se dé una idea, en una de las tantas planillas que tuve que llamar, toda operación de más de 5 millones y medio de pesos, que en materia de autos es poco. De nada. De nada. Tiene que, uno tiene que empezar a hacer declaraciones juradas de dónde viene la plata, de dónde va la plata, de esto, de lo otro. Hay menos droga en la Argentina desde lo de la UIF. Y esto no termina acá, porque, le aclaro, que las reglamentaciones y la ley que crea la UIF, y con esto se me van a variar a yugular todos los penalistas que se dedican a eso, parten de la premisa, escuche esto porque no lo va a poder creer, Nacho, usted es abogado, no lo va a poder creer. Parten de la premisa que hay tres categorías de ciudadanos. A ver. Los que son, los que tienen un grado alto de sospecha, los que tienen un grado medio de sospecha, y los que tienen un grado bajo de sospecha. Ahora, inocente no hay ninguno. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el día anterior, ayer, de los autos, empecé a pelearme con mi tarjeta de crédito. Escuche, escuche porque juro que no exagero. Yo tengo una tarjeta de crédito desde hace 41 años, 41, 1982. Jamás pagué un día tarde, jamás. Y aún así me obligan a justificar todos los años cuáles son mis ingresos y qué bienes tengo. Todos los años protesto, porque estoy pagando, porque encima es una tarjeta que se paga, no es gratis, no es de banco, es una tarjeta directa de la... Y me dicen, no, lo que pasa es que el audismo nos obliga a tener esta clasificación. Y entonces me puse a estudiarlo, ¿entendés? Lo estudié. O sea, que nosotros podemos ser de alta sospecha, baja o media. Pero inocente seguro que no, aunque haga 41 años... No se presume la inocencia, no, acá es al revés. Acá se presume la culpabilidad. ¡Qué locura! Exactamente. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y esto no tenemos que transar. Porque no es cuestión de quejarse como una vecina desocupada. Esto no tenemos que transar. Estas cosas tienen que ser revertidas, que nos dejen de agobiar, que nos dejen de atacar. Ese es el punto. Doctor Faru, hablando de agobio, y antes de despedirlo, agradeciendo... Vamos a seguir el trámite de semana que viene y nos vamos a llamar de nuevo para colaborar, para que otros no sufran lo que está pasando usted. Hablando de agobio, creo que ahora la oposición está atenta porque en el Senado, a pesar de la Corte, el kirchnerismo va a existir. No, no, no. ¿Veo que yo dije los descuidistas? No, no. ¿Va a existir con piedra? Son los delincuentes. Son delincuentes, Nacho. Son delincuentes. ¿Y sabe por qué son delincuentes? Primero porque los llevan en sus genes, evidentemente, porque solo se juntaron. Basta preguntarle a un psiquiatra por qué son todos ellos así. Porque se juntan. Dios los cría y ellos se juntan, como dice el viejo refrán, que es mucho más profundo de lo que parece. Pero aparte, porque no les pasa nada. Pueden hacer lo que se les da la gana y no pasa nada. Por eso, no con este tema de la ex jueza Figueroa, que sería una vergüenza y quiero creer que la oposición va a poder impedirlo. Espero que pueda, por el tema del número de senadores. Sino por lo de los 16.000 millones que tenemos que pagar de dólares. ¡Qué locura, qué locura! Eso hay que demandar a Cristina Fernández de Kirchner, a Salini, a Kicillof. Hay que demandar a los responsables de eso. Aunque recuperemos nada más que 500 millones. 500 millones, yo creo que si las acudimos un poco tienen. No es, pero obviamente, por ahora no lo creemos. Pero hay que demandarlos. No puede ser que todo sea impune, Nacho. ¿O me equivoco? Es un espanto, es un espanto. Porque además ahora voy a intentar apelar. Y creo que pueden ser mil millones de millones de dólares más. Que cobran el ejército de la abogada, de la alba, de la poera, de las quiebras. Y no se quedan sin esperar de una quiebra de España. Todo así es. Desde antes que lo hicieran varios, muchos de nosotros lo dijimos por escrito y en la radio y en la televisión. Era una barbaridad. Violaron las leyes. Violaron las leyes. Ahora, acá hay dos temas. Primero, los animales que hicieron esto. Que hay que enjuiciarlos y sacarles hasta la televisión. Aunque se recupere en dos pesos, no importa. Pero que ellos se queden sin nada. Tema número uno. Tema número dos. Hay que investigar dónde termina esa plata. Porque esa plata no termina en los fondos llamados buitres. Esa plata puede que termine en los eskenazis. Y de los eskenazis me gustaría saber a dónde va. ¿Tú y claro? Clarísimo. Clarísimo. Sí, hay mucha gente. Hay nombres y apellidos. Y después, la última. Vio que Nisman nos golpea la puerta todos los días. Años después, los peirales de la vida, los parriles, la acción de espionaje al tiburón Estiuso, a Ruedo Salgado. Es escandaloso lo que pasó con Nisman. Y nos golpeó la puerta todos los días. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Doctor, la semana que viene nos cuenta, por favor, cómo le va. Cuando vuelve a ver a Mauricio, no a Mauricio, sino a Mauricio, el del registro. A Mauricio, el del registro. ¿Sabes a qué más acordás? Yo lo escucho. Al famoso que es del arbolito. Dígame usted lo que quiere plantar en el arbolito. Yo no seguro que Mauricio se reía, porque empezaba a sacar formularios y formularios. Yo no lo podía creer. Además, sabía con quién hablaba, Mauricio. Me imagino, estaba hablando con usted. Sí, con buena onda. Pero buena onda. Buenísima onda. Pero es que era una cosa de loco. Doctor, buen fin de semana y gracias por la gentilidad. Y ojo mañana con Chaco, ¿eh? Mañana puede haber otra versión de la ciudadanía en Chaco. Exactamente. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Doctor Alejandro Fargoz y con nosotros. Bueno, es integrante del Consejo de Magistratura. Uno de los abogados más importantes del país. Un enorme compromiso institucional. Y un abogado, Dios me diga, te la regalo, encontrarte una causa con el doctor Fargoz y la contraparte, ¿eh? Te la regalo. Te la regalo. Bueno, es un... Además es una gran persona. Y te pone un interior. Infinita. Infinita. Y una gentilidad con nosotros realmente asombrosa. Y una gente asombrosa.